Pueblo mío Pueblo mío Pueblo mío Pueblo mío Respóndeme Yo te saqué de Egipto Tú preparaste una cruz Para tu salvador Pueblo mío 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 Adiós, adiós, santo es Dios, adiós, isquíos, santo y fuerte, adiós, azanatos, reneísa, adiós, literature, santo y fuerte, adiós, adiós, tiras o azul, adiós, adiós, salva, adiós, Sánchez, Sánchez, santo y fuerte, adiós, amenazos, adiós, santo y fuerte, adiós,��os, mord, adiós, aplias frontal, adiós, obiores,32-clari ácidos, Respóndeme. ¿Qué más pude hacer por ti? Yo te planté como viña mía, escogida y hermosa, qué amarga te has vuelto conmigo. Para mi sed me diste vinagre, con la lanza traspasaste el costado a tu Salvador. Agidos o hermos, santo es Dios, agidos y siglos, santo y fuerte, agidos o donatos en Erizo, y más santo en Erizo, agidos o donatos en Erizo, agidos o donatos en Erizo, en que te ofrende y yo responde en Erizo. ¡Gracias! 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 Os doy un mandato nuevo Os doy un mandato nuevo Os doy un mandato nuevo Que os habéis mutuamente como yo os he amado, dice el Señor. Que os sabéis mutuamente como yo os he amado, dice el Señor. Si el Señor, vuestro Maestro, os ha lavado los pies, sus discípulos seréis, siguiendo su mismo ejemplo. Sus discípulos seréis, siguiendo su mismo ejemplo. ¡Suscríbete al canal!